Solo 20 horas de Josh Kaufman, el resumen animado. Bueno, este es un libro que me encantó. Lo he leído del tirón. Me he comprado el audiolibro y me gustaría recomendártelo. Si quieres descargarte los 10 puntos que vamos a ver, entra en CrearActivos.com barra 20 horas y te voy a dejar un PDF listo para imprimir con los 10 puntos más importantes de este libro. Bueno, espero que el resumen animado te sirva. Puedas aprender más cosas más rápidos. ¿En qué se basa este resumen? Básicamente en contradecir una idea muy extendida, que es para ser un ejecutante de cualquier cosa de nivel mundial, por ejemplo, tenis o guitarra. Necesitas unas 10.000 horas de práctica concentrada. Bueno, lo que te dice Josh Kaufman es lo contrario. Cómo aprender algo simplemente para disfrutar más de la vida. No, por ejemplo, teclear más rápido, aprender a programar, aprender a tocar el ukelele, etcétera, etcétera. Te dice que necesitas solo unas 20 horas más o menos de práctica concentrada, es decir, de una práctica con retroalimentación y de eso trata este resumen. Te recomiendo verlo varias veces, aprenderte esto y si puedes, cómprate el libro, que la verdad que es genial. El primer punto es elige proyectos que realmente amas. Concéntrate en algo que ames, en un proyecto de aprendizaje que amas. Por ejemplo, si tu sueño ha sido toda la vida, tocar el piano, dedica estas 20 horas a aprender a tocar el piano, un instrumento musical, no sé lo que quieras. Enfócate en ese proyecto que realmente amas. Concentra toda tu energía en una sola habilidad en un momento dado, no estés aprendiendo 20 cosas, es decir, un idioma a teclear más rápido, a respirar, a hacerme un fullness, etcétera, etcétera. Si no, concéntrate en un solo proyecto en un momento dado. Define tu nivel de desempeño, es decir, lo que quieres hacer, lo que quieres lograr. Por ejemplo, quiero tocar canciones con mis amigos y poder cantar. Ese es mi nivel de desempeño. No quiero tocar para grandes audiencias, sino mi nivel de desempeño mínimo es dar una patada a esta altura. Ese es mi nivel de desempeño, lo que busco. De construye la destreza hasta dar con los elementos que la componen. Por ejemplo, en el caso de tocar el piano, cuáles son los elementos básicos de práctica que necesito? O si quiero aprender a cocinar, que necesito aprender a cortar de una manera, qué herramientas necesito, etcétera. Obtén las herramientas indispensables. Por ejemplo, si quieres aprender a tocar el piano, vas a necesitar un piano. Antes de todo, necesitas manuales de piano, un profesor de piano, tutoriales en YouTube y, por supuesto, tu piano, un lugar donde practicar tranquilamente. Elimina las barreras que te impiden practicar. Una barrera pudiera ser que quieres aprender a tocar la guitarra y no tienes guitarra. Entonces lo primero que necesitas es pedir prestado una guitarra, comprarte una guitarra usada, lo que quieras. Otra barrera pudiera ser el tiempo. Te encantan las series de Netflix, pero decides cambiar ese tiempo por algo de aprendizaje, no por algo más importante y decir voy a dedicar una hora al día a la hora que antes veía televisión a aprender esta habilidad. Eliminar barreras es importante. Otra barrera puede ser las interrupciones. Por ejemplo, si estás aprendiendo a programar y entra tu esposa, entra tu hijo, etcétera, etcétera, simplemente con avisarles estás eliminando una barrera que te impide practicar. Y la práctica es muy importante. Dedica tiempo a la práctica exclusiva de la habilidad. Práctica de la habilidad. Aunque lo hagas muy mal, dedica tiempo a la práctica. Mide el tiempo que estás dedicando. Recuerda que trabajamos con la teoría de las 20 horas. Crea ciclos de retroalimentación rápida. ¿Qué es la retroalimentación rápida? Que saber lo que estás haciendo mal. Bueno, te lo puedo decir un profesor. Si contratas a un profesor, si estás viendo tutoriales, también, por ejemplo, te dicen esta es Do y tú te sale una nota que no tiene nada que ver. Tienes retroalimentación rápida. Es decir, saber lo que estás haciendo mal. De esa manera puedes corregir tu práctica. A veces con filmarte te va a valer. Otras veces un amigo te puede ayudar a decirte, mira, esto es lo que haces mal. Practica en periodos breves y con la ayuda de un reloj. Por ejemplo, ponte si la habilidad que quieres aprender es escribir cuentos infantiles. Colócate un reloj durante cinco minutos y solamente dedícate a escribir. Enseguida, después de haber escrito, busca retroalimentación. ¿Qué es lo que has hecho bien? ¿Qué es lo que has hecho mal? Enfatiza cantidad y velocidad. Aquí muestra un ejemplo genial de dos grupos de alumnos a los que a uno se le dijo tenéis que hacer la mejor obra posible y en base a eso se os dará la nota. Y a otro grupo se os dijo se os medirá por kilos de producción. Era una escuela de cerámica. ¿Qué equipo sacó las mejores notas e hizo las mejores piezas? La gente que trabajó con mayor cantidad y velocidad. Entonces, no te preocupes por hacer la obra maestra de la perfección de la nota en una guitarra, en el piano o el cuento perfecto. Lo enfatiza cuando estás en tu periodo de 20 horas de aprendizaje mínimo de estabilidad, cantidad y velocidad. Bueno, espero que este video te sirva. Me encanta el libro de Josh Kaufman. Creo que se puede aprender mucho de él. Creo que es un libro que hay que tener en la biblioteca. Como te decía antes, entra en CrearActivos.com barra 20 horas para descargarte el PDF con la checklist que te dejo para para el libro. Poder imprimirla, pegarla en una pared y repasarla siempre que puedas. Bueno, si te ha gustado el video, por favor, dale un me gusta. Si no eres suscriptor del canal, suscríbete ahora mismo. Y si crees que este video le puede servir a alguien, mándaselo por WhatsApp. Te aseguro que le va a interesar, lo vas a ayudar. También vas a quedar muy bien. Bueno, muchas gracias por estar ahí.